Entre el cuadro de Arboletes y el cuadro YOLO POP YOLO POP de las manchas, de las conexiones, todos los empaques tomados, ahí tenemos al volante de la carrera de la pelota, va a ser un gran hermano, que volvió a ser un gol, considera que nada ha habido que existir, pero va a tener más fuerte la marcha del techo, ahí está el techo, cabeceando, rescatando el tramo, ahora complementa el marcador izquierdo, la se está ahí, ahí viene, ahí viene árbol, va Juan Camilo, se estábola con el policial, el tercero, el tercero, la primera, un segundo a Teja, claro, buen partido, va Jorge, abre por derecha, busca la zona querida, saca un diamante, primera instancia, primera medida, el cantero, el cantero con las fotos, se le sale el zapato, va a poner un cerco el cantero, el cantero, alejandro que encuentra la marca artesca de manchas, hay una gran noche, en la final de todas, muchas gracias a la gente que ha ido a apuntos, bueno, va a ayudar, a la gente, Pipe, Pipe, que se aprovecha, de hecho ha ganado, a ver, a la Sacra, ¡Gracias! 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 Voy a probar el partido de la gente, 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 los caros de sí, los saludos también, con el especial, y hoy me he encontrado algo muy especial a todos los representadores, a todos los que se conocen, el partido de la gente, voy a cocinar, voy a la parada, voy a la parada, voy a la parada, tíidamente, tí 땅, suelta, f huy!, hagas el partido! Pura lejos que encare, 擠, me apそして a E E C o ¡Viva la Velosa! ¡No hay un reto! ¡Viva la Velosa! ¡Centro que los volantes! ¡No hay un reto! ¡Centro a la Velosa rechaza el camino! ¡Para Arbolete! pero nuevamente con los mandos encarando la sesión de su puerta y saco de bajo la fuerza el partido de su vida y lo mando de la jugada son las partes que tenemos en el gol claro que si Miguel que se iba por el golpado izquierdo está en el centro y ya tiene la ciudad y ya tiene la ciudad vale, excelente y buen equipo y el centro va a hacer ahora hoy, Marco Luis Luis ahí está nuevamente Arbolete llegando con Luis la pelota le va a llegar al arquero siente la presión pierde el equipo Arbolete con el centro siente la marca siente la presión pierde el equipo el galerón árbol 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 arbolete 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 pierde el equipo margen puesta o cariño los ¡Viva el club y la equipada! ¡Viva el club y la equipada! ¡Viva la pista, la equipada! ¡Viva el club y la equipada! ¡Viva el club y la equipada! ¡El equilibrio del cuadro de Yolofo! ¡Viva el club y la equipada! ¡Viva el club y el club y el club y la equip poquito! Si pueda llegar a más personas, más reacciones, les gusta, les encanta, denles la reacción que se quiera y compartan la tradición con la gente. Un gran sozo de todos, el cuadro de Yorombo, Kazaka 21, con el campeonato de Riva, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! El jugador fútbol humano viene pausado, viene con muchos problemas por parte de nuestra tradición en el gran discrimiento que se va a causar la cualidad de los gobiernos de la partida de la presidencia de la bolsa, el jugador. Claro que sí, Alejandro con la pelota, ahora su jugador, Ruiz sacó un remate. No sigue, la verdad, la trascendencia del primer tiempo, que era un partido más alerta, un partido más tranquilo, más alto. Pero ahorita mismo, es un partido más alerta. Y acá hay que desvocar bien Rivaldo Lombó. ¡Fuera de lugar a Pippe, el goleador, que es muy peligroso! Y eso es trabajo, este. ¡La pelota al marco! ¡Sali el arquero! ¡Vale no se queda con él! Está haciendo una noche fría, ya viene el papel, ya viene el pinto para calentarnos, pero sí, que no nos goles a ver si nos despertamos. ¡Cobra la pelota grata! ¡Toma el pulso de la pelota! ¡Cuidada la pelota! ¡Casi la tosa! ¡Eso es que el goleador, 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 el goleador. ¡Vale! ¡Vale! ¡Alejado! ¡La pelota desafortunadamente se le va del dominio! ¡Pías del control! ¡Saca Lombo! ¡Ya lo hace! ¡Granda que busca adelante! ¡Y se ve en el pase de alta! ¡En el pase de alta! ¡Ya se encuentra en zona de cocina! ¡Centro! ¡Aca la pelota! ¡Sale el goleador, 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 el goleador. ¡Sale el goleador, 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 el gole No se puede creer, increíble, no se puede creer, increíble lo que se puede hacer que se está en la cabeza, pero me he tomado. El remate de la gente, el jugador, al golese, no va a venir, está en el gol. ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Pasado! AyBecause, la salida de los dedos! ¡Só el estouro! No, 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 no! ¡Como fue el director de la 2ªAAA! Sonidos ejercicios, lo siento que por un par de números. ¡Como fue el director de la Salape. ¡Como fue el director de la Salape. Vamos a apoyar, 되는데, de muchísimas desp naturally. Vamos a apoyar, jóvenes, después les mont Rejax. ¡Good Jerome! La gente, claro que, digan acá, gusta que también necesitaron la gente, pero es un papel. Entonces, si te sientes que me va de nuevo. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Excelente golazo! ¡Ataca con este! ¡Bajo el seguido! ¡Gol, un seco! ¡Garante, no está! ¡Guata, que llegas! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol! ¡Feliz-Feliz, Feveral! ¡Feliz-Feliz, Feveral! ¡Feliz-Feliz! ¡Vamos a ver si la tiene un maliquio a volar! ¡Bien sin pato! ¡Toma distancia la pelota al más! ¡Feliz-Feliz, Feveral! ¡Feliz-Feliz! ¡Feliz-Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!